¡Ey! 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 Soy español, maero de Sanche y Quixote Mi costumbre, no me ha toque, mi no me ha toque Sustos y dan que quiero, y yo el rubro de en fin de mi corazón Soy parquilla y chuleto, soy sabina y cabalón, soy olivo, soy viña y siedo, soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy burtón, soy don Juan, soy torero. Una gana al volver, un perfume de la venta, soy guitarra y amor, y el sol en la lube, nena y le lluvia, y el sol, tierra y mar, y el fuego. Soy español, madeo y chuleto, soy dulce, cachorro y chuleto, soy cruce, guardo y chuleto, suelo, y chuleto todo, suelo, son sabina y cabalón, soy ballota, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!